Para compartirlo contigo mujer, toda la vida buscando un lado Si yo la toco me voy a quemar, mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar, cuando me rayas no encuentro salida Uno que llora, otro fue más activa, que tiene niña de lo que me inspira Cuando me besa como...